... ¿Alcón sugo de reslam? ¿Puño hacer? ¿Quién va a ser el balón? y 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 se en el psrm la vez es el plugin el plugin no se dañe que no se quede si que el plugin no se quede no se quede normal y cuando se quede nos quedemos en la guitarra por este que no se quede de la eductor los dubios como me digo que en una forma de generar en la eductor Entrader y está bien, fuerte y muy bien, pero según todos los estudios aquí, ¿entendemos? ¿No? ¿Cantamos? ¿Vamos asistible a este tema? No sé, no. Un curso de la últimaza de la plataforma de la primera plataforma… … como fue… …Media Centre en Mediacances… ...Media Centre en Redux comenzamos… ¿Bien? Si, Madea. En realidad, en Redux podemos también anodemos Desde luego, a todas las cosas que estamos diseñando… En este momento es un pequeño grande. En este momento, si te has gustado y todo el contenido, te voy a elegir de Redux Framework. También con esto, essas try un campeonoo, en el这么 off, en el de Xe y a ver como ya. en redox framework delimohde si lo dejamos buscando al código, por ejemplo en el código 12 en la unquote si sabes que el código dice está en la libre, que el código dice queda 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 en la entonces aquí se puede hacer un código que termina como en la info y que el código en la info que el código dice tenemos que el código de código de código y que el código y ahora vamos a incluir ahora vamos a download ya se y y y y y y y y ¿Cómo se hace que estamos viendo? Copy. ¿De topics en inglés si no hay una clase de todos los trabajos no? ¿Como спасибо leímpeltas a este, ¿hemos un año que un año que un año? ¿Estamos viendo todos los de todos los trabajos que tenemos que encontrar? ¿Cuál es lo que nos queda? ¿Dale? ¿Qué es el tema? ¿ Thank you so much for playing? ¿Dale? 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 que contrins? Mientras el acero de los Fre ustedes fueron a partir de la grade� II enём No Times las números mas dumpos en las instrucciones Aquí hay� eater. Basta explicar la fulder A pensando ¿Qual por elengua asi? ¿Qual por elengua esto? föral superior A agua siguiente Gase Sensitive Para pulling a quita suажir Aina si, esa EXE, la linc Cadena, esta... tienes que apearles que eres decуди? tienes que ser cualito? sí, se sale de nuevo siκεzate deacements de 1955s y el터� 내일 sus funciones y monkey, el número 12 adondeó si, este es lo que es posible no le haremos ¿qué hubiera buena? me has not theать esto hold, no se ne meansís estoy in one of those no se sentí en One design vesical ¿por ejemplo hay Sample? apí Ahí está Luego X exploramos No existe Final Config.fp ok ahora vamos a poner un link config.ps sample reload esto es muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? build sub 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 su ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿verdad? Sí, sí, abuso la mca opción. Me encanta la mca opción, yo no sé. Ya sabes ya, estoy en el calendario. En el calendario, hago el ejemplo de sample opción. Sample. Que se me salicen? vous pouvez ver es sexa efe ¿Das opción? Ahora tenemos un éxito. ¿No? ¿Eso, pero si el otro público hay una vez? Sí, el otro y por el otro. El otro público no nos yaamos. El otro. El otro, este de la Facebook, se lo comprar, y pés de la Facebook. ¿Qué es esta, pero? Dejar. ¿Dejaran a la Google Earth? No, ya está. No, ya está. Ahora, el otro día más o menos a la página de la página. no 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 a a a a a a a a friend yo What about you? ¿Puedes poner el mismo tiempo? ¿Puedes poner el mismo tiempo? ¿Puedes ponerlo en la tecnología? ¿Puedes poner el modelo en la tecnología? como estas todas las cosas superan porque lo hacen como esta 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 si te lo compira aqe le gtue six six team aqe le gtue 6 team 10 10 10 10 12 12 13 13 ¿Qué es lo que se puede hacer? a 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 ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, lo que vamos a hacer es activar. Ahora lo que vamos a hacer. ¿No? ¿No? Ahora vamos a hacer un logo, un logo en el set, así que tenemos que hacer un caso de estar ayer. Que viene con el caso de estar en la ley, ¿no? ¿Vamos a hacer un caso? ¿Vamos a hacer un caso de estar en el caso? ¿Vamos a hacer un caso de estar en la ley? si, así quédico ahora ponemos el caso pero ahora estoy hablando sobre el caso no, no, está bien ahora si, ya está 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 Siguiente aircraft. . en la mayor se queda ayer no está se queda donde se queda presentes se quiera se quiera 3 3 4 4 4 8 10 ¿Decido la que no hay que?